Tras más de 120 años, acompañando con sus acordes y melodías a la liturgia, el órgano romántico del Real Colegio Seminario de Corpus Christi del Patriarca cierra su consola para comenzar un intenso y minucioso proceso de restauración. El instrumento, que se utiliza diariamente en la liturgia, padece desde hace años problemas de transmisión del viento, de la sonoridad de los tubos o el funcionamiento de algunos registros. Una serie de daños que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que han ido empeorando las condiciones del instrumento, por lo que ha llegado el momento de una intervención integral. Yo llevo aquí cinco años y desde el primer día ya iba notando muchas deficiencias. El organista anterior ya me informó de todos los problemas que habían y cómo se han ido acumulando a través del curso de los años. Ya se presentó algún presupuesto, sí, un proyecto de restauración y hace años ya presentó el organista. El pasado mes de octubre, el órgano cumplió 121 años de historia, una vida complicada desde su concepción en 1895, cuando fue encargada a la Casa Puguet la construcción de este nuevo instrumento monumental. Un año después abandonaron el proyecto que heredó Francisco Romero. Por desgracia, este maestro organero falleció sin acabar el encargo. Así que en 1898 fue José Pigarau quien asumió un reto que tampoco acabaría. Después de dos años, el organero valenciano renunció. Finalmente concluyó el instrumento el maestro Lope Alverdi, quien entregó el órgano el 27 de octubre de 1901. El órgano, con casi 3.000 tubos repartidos en tres teclados y pedal, ha sufrido reformas incompletas. Además, la consola primitiva se cambió en los años 40 por la actual, que aunque incluyó la electrificación del instrumento, se ha quedado obsoleto con el avance de la tecnología de estos 80 años. La base del nuevo proyecto es la recuperación sonora del órgano original y permitir la accesibilidad al instrumento para facilitar su mantenimiento. Ahora el gran problema que tenemos es la accesibilidad. De manera que cuando venía el organero, por ejemplo, afinar los registros de lengüeta, pues estaba el triple de tiempo que le puede costar un órgano normal porque habría que desmontar todos estos plafones, sacar los tubos de la primera fila, incluso dos o tres filas. Y luego aparte que no es accesible también, hay que desmontar muchos tubos para poder entrar. Luego el sitio es muy pequeño, no te puedes mover bien desde dentro del órgano, entonces no se puede trabajar directamente. El hecho es que no se pueda mantener de una manera correcta. Los avances tecnológicos han sido muy grandes estos últimos años, con todas las innovaciones que tenemos ahora, por ejemplo, el ordenador, que puedes grabar combinaciones, tienes muchos más recursos que dan facilidad al organista para cambiar de, ya no un registro y otro, sino muchos registros, poder cambiar de un fortísimo o un pianísimo, poder conseguir muchos contrastes. El instrumento se desmontará por completo y se volverá a instalar pieza a pieza en un plazo aproximado de 24 meses. La restauración se realizará en los talleres que dirige el maestro organero Carlos Álvarez, en la ciudad torulense de Villel. El taller, con mil metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuenta con diversas salas para realizar los trabajos de carpintería y evanistería, la construcción y la restauración de tubería o la sala de preharmonización. Además dispone de un sistema de climatización que permite unas características ambientales similares al lugar en el que se instalará finalmente el instrumento, evitando así posibles daños ocasionados por los cambios bruscos de temperatura y humedad. Por aquí la intervención más importante es la de 1949, que hace la galería española, en la que electrifica todo el instrumento y también hace algunos cambios de registro. Entonces tenemos que ver los que se llevaron, los que añadieron ellos nuevos, un poco por la evolución del instrumento. Pero hasta que no se desmonte del todo no sabemos a ciencia cierta lo que hay y la intervención. Mientras tanto, la capilla mayor del patriarca no permanecerá en silencio, puesto que la liturgia que se conserva desde los tiempos de San Juan de Rivera está intrínsecamente ligada a la música. Es que el órgano se utiliza diario, hay actividad diaria organística, con un coro también, que es canta gregorianos, hace el oficio y después la misa también. Los jueves además hacemos vísperas y por la tarde, vísperas y completas. Y sí, se cuida mucho la liturgia y el órgano es muy importante. Este siempre ha sido el centro de la liturgia también, sobre todo a partir de la reforma de 1903, que es con el motu proprio de Pío X. Y el canto gregoriano y el órgano son lo más importante. Gracias. 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 Gracias.